Fue muy buena la plática con el señor Kerry, él es un agente decente y estuvo también el embajador, Ken, porque como declaró que hacía falta la reforma energética, le cayeron encima. Ayer le decía yo, Ken, aguanta, el pueblo se levanta, porque hay una mala costumbre o los corruptos que no están acostumbrados a hacer negocios lícitos, con utilidades razonables, sino están acostumbrados al saqueo, a no pagar impuestos.